Bueno, ¿qué les parece si seguimos en este caso con Lucrecia esos pretzels espectaculares? Por lo menos se ven muy ricos, ya volvamos. Bueno, así que hoy vamos a hacer unos pretzels espectaculares que lo pueden acompañar con una mostaza que se suele acompañar. Tenemos finitos, tenemos gruesos. Hay unos que se venden que son unos palitos muy muy finitos que bueno, vendría a ser esto pero cocido de otra forma y amasado mucho más finito. Yo les voy a mostrar las dos variedades. Hay más chiquitos, más grandes. Hay tipo, son como especie de panes, para una bandeja de panes, para una canasta. Debe a quedar espectacular. Lo pueden hacer más largos, más chiquitos. Pero bueno, ¿qué les parece si ya vamos a hacerlos? Porque la verdad que la receta es espectacular. Vamos a pasar por acá. No es nada cara, es sencilla. Y bueno, simplemente elevar bien bien estas pretzels y que quedan espectaculares. Vamos a empezar. ¿Qué tenemos por acá? Harina, cuatro ceros. ¿Y qué le vamos a agregar? Vamos a disolver un poquito de levadura con azúcar y agua y lo vamos a agregar en el centro de esta harina. Vamos a hacer un pequeño agujero y vamos a agregarle la levadura y un poco de sal que siempre la vamos a espolvorear sobre la harina y no sobre la levadura. Entonces, ahí está, la espolvoreamos bien y la vamos a mezclar un poquito con los dedos. Y ¿qué vamos a hacer ahora? Empezar a mezclar. Mezclar bien bien esto. Y esto lo van a tener que amasar un montón, ¿eh? Empezamos a mezclar y vamos a empezar a agregar el resto del agua. Tenemos más o menos 850 gramos de harina con un poco de agua, con 480 centímetros cúbicos de agua. Le vamos a agregar todo el resto y vamos a empezar a amasar. Entonces, vamos a empezar a formar esta masa y lo tienen que amasar aproximadamente 8 minutos. Más o menos, les doy una idea para que sepan cuándo frenar, porque van a decir, pero sigo amasando, todavía sigan amasando. Porque cuanto más amasen, más rico va a quedar este pretzel. Lo pueden hacer finito, como les decía, grueso. Ya les voy a mostrar la técnica para hacerlo de las dos formas distintas. ¿Y ven cómo se va formando la masa? Solita se va formando. Si son un poco más vagas, lo hacen en la batidora o en la amasadora y lo dejan amasando 8 minutos. Bueno, de esta forma, con paciencia, lo van a armar bien, bien, bien. Van a hacer un bollito y lo van a dejar levar de esta forma. Fíjense cómo lo tengo acá. Súper, súper levado. Levó al doble. Tomá silbita, hace fuerza y amasá un poquito vos. Y bueno, y acá tenemos esta. Fíjense cómo levó. Un montón. ¿Qué hice para ponerla en el bowl? Enmantequé el bowl. Puse la masa, la di vuelta para tenerla enmantecada de arriba y la volví a poner acá para... La tapé bien y la levé. Ahora, fíjense, desgasificamos. Vamos a sacar todo este levado que tiene la masa. Desgasificamos bien. La vamos a retirar del bowl. ¿Ven cómo tiene manteca? Sale perfecto. Y ahora, punto importante. Lo vamos a separar en tres. Vamos a separar más o menos tres bollos de 400 gramos, más o menos. Y de acá vamos a empezar a sacar... Este me quedó un poco chico. Y acá vamos a empezar a hacer tiras, chorizos, como quieran llamarle. No muy prolijo porque van a ver qué hacemos ahora. Una vez que tenemos esta tiras, dividimos cada uno más o menos en cinco. Yo les voy tirando más o menos... Cada uno va a tener 100 gramos, para que se den una idea. Cuatro. Y un quinto. Con este vamos a hacer lo mismo. Más o menos cinco de cada uno. Otro choricito por acá. Cinco más. Entonces, de cada uno vamos a sacar más. Por eso lo mejor es que los pesen, para que les salgan bien parejos. El último. Y otro secreto que tiene esta masa... Va a ser que si de repente ustedes no la pueden estirar, porque como que la masa vuelve al mismo lugar... Lo que tienen que hacer es dejarla reposar. La dejan reposar dos, tres minutitos y ya el gluten larga y pueden amasarlo perfecto. Tenemos todos y ahora cada uno lo van a tener que volver a estirar, hasta un rollito, más o menos de 50 centímetros. ¿Qué voy haciendo? Fíjense. Empiezo con uno. Sigo con otro. No terminé con ese, ¿eh? Pero yo voy siguiendo con otro. ¿Para qué? Para que esto vaya alargando. Mientras que yo hago el otro, este va descansando. Así van, tienen que hacer con todos. Con paciencia. Seguimos con otro por acá. Otro por acá. Otro más. Y así tienen que hacer todos, ¿eh? Pueden hacer el doble de masa, porque la verdad es que son riquísimos y se los van a querer comer todos. Otro por acá. Entonces, esto mismo va a ser lo que vamos a usar para hacer el pretzel. Pretzel, Max. Emporda, escuchame. Bueno, entonces, seguimos con el primero ahora, fíjense. ¿Ven que ahora lo estiro perfecto? Hay que darle dos, tres minutos al gluten y ya lo van a poder estirar bárbaro. Otro por acá. Paciencia, mucha, mucha paciencia. Entonces, acá tenemos dos opciones. Esto lo vamos a retirar. Tenemos dos opciones. Si queremos hacer el pretzel grande, el que es bien infladito, ¿qué hacemos? Esto mismo lo ponemos de esta forma y le damos la forma de pretzel. Lo dejamos por acá. Si quiero hacer el otro más chiquito, ¿qué hago? Simplemente mucho más finito y más chiquito. Si quiero hacer los palitos, esto lo vamos a cortar. Y vamos a amasarlo con mucha paciencia hasta que esté bien, bien, bien finito. Bien, bien finito. Entonces, ¿qué hacemos? Si es el finito el que voy a hacer, lo voy a llevar directamente al horno. Lo voy a pintar con un poquito de yema de huevo, sal y lo llevo al horno. Si es el otro, si es el grueso, no. Viene esta parte importante. Si es el grueso, ¿qué hacemos? Fíjate. Vamos a hacer otro por acá, un poco más chico. Vamos al agua. Yo tengo acá una solución de agua hirviendo con bicarbonato de sodio. Que copiala bien, porque si no la haces bien, no te van a quedar bien. Agua, bicarbonato de sodio y sal. ¿Y qué hago? Voy a poner el pretzel acá. Vamos a dejar, voy a ir buscando la plaquita, y vamos a dejar que esto suba. Una vez que sube a la superficie, lo vamos a cocinar un minuto por reloj. Y después de sacarlo, voy a buscar por acá la yema y la sal que tengo, lo vamos a pintar con yema de huevo y con sal gruesa. ¿Para qué? Para que quede esta sal gruesa que tiene característica este pretzel. Entonces, una vez que esto ya está, ¿qué hago con esto? Con esto cocino la levadura para que después en el horno no me vuelva a subir. Ahí está, un poquito más. ¿Y qué hacemos ahora? Lo pintamos con un poco de yema de huevo. Este se desarmó un poco porque lo estoy apurando, pero si ustedes lo hacen con paciencia, no se les va a desarmar. Y le vamos a poner un poco de sal, porque estamos ansiosos por probar acá los pretzel. Por eso estamos apurados por comerlo. Y le vamos a espolvorear sal. Y ahora a un horno bien fuerte, de 220 grados, más o menos 20 minutos para cocinarlo, hasta que estén bien bien doraditos. ¿Qué les parece? Yo sigo haciendo algunos y vamos a la receta. Bueno, fíjense cómo quedan con esa formita. Si lo hacen con paciencia, lo dejan relajar, les va a salir perfecto. Y para los pretzels vamos a usar 15 gramos de levadura, 480 centímetros cúbicos de agua tibia, 10 gramos de sal, 15 gramos de azúcar, 850 gramos de harina, yema con un poquito de agua para pincelar y que nos dé ese tonito dorado. Y para la solución de bicarbonato son 2 litros de agua, 3 cucharadas de bicarbonato y una cucharada de sal. Bueno, así que no pueden dejar de hacerla, porque es una receta espectacular. Queda muy, muy bien para una canasta de pan, bien, bien crocantes. Y bueno, no sé qué habrá parecido a Max esta receta. ¿Te gustó, Max? No, a mí me gustó. Es típica americana, ¿no? Yo creo que sí. Porque yo le había dado la tendencia italiana, yo la vi por la... Bueno, por eso mi pronunciación... Si te gusta más... Cuando viví en Italia tanto tiempo, este... Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a preguntarle a Amy? Porque trajo un post que se llama Bonet. Bonet, no tengo ni idea. Bonet, Bonet, Bonet. Vamos a preguntarle a mí a ver qué es. Bueno.